Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por estar acá, hoy vamos a hablar de otra canción, una canción muy mítica Mucho antes que la versión exclusiva supuestamente, pero muy popularizada de Limpisquis Estamos hablando de Behind Blue Eyes Ahora, sin más que decir, así comenzamos Historias detrás de una canción, número 12, Behind Blue Eyes Behind Blue Eyes La ficha técnica de la canción reza lo siguiente Detrás de los ojos azules por su traducción al español es originalmente la canción de la banda The Hood Vio la luz el 6 de noviembre de 1971 Fue lanzada como segundo sencillo de Walks Next Escrita por Pete Townshend Originalmente para su proyecto ópera rock de ciencia ficción llamado Life House En ese contexto, la canción estaba destinada a reflejar los pensamientos del villano de la pieza llamado Jumbo Y que esperaba su agonía al reprimir sus impulsos más nobles debido a la estructura de un poder corrupto Es una de las canciones más conocidas de la banda Siendo versionada por numerosos artistas Entre esos, los más destacados y popularizados en la actualidad Es la versión de Limpisquis Behind Blue Eyes La cual a su vez es una versión que participó de la película Gótica Una de las películas de terror dirigidas por Matthew Katzowicz Si lo pronuncie bien Y protagonista de Halle Berry, Robert Daniel Jr. y Penelope Cruz en el año 2003 También aparece en la película Angry Birds o Angry Birds Si, la misma de la aplicación Pete, el vocalista de The Hood Cuenta sobre esta canción que Nunca se ha comportado como la típica estrella de rock cuando estaba de gira Especialmente en lo relacionado a los groupies Al parecer, fue un encuentro con una de estas fans La que sirvió de inspiración a la hora de escribir esta canción Johnson, casado desde 1968 Fue tentado por una groupie Al terminar uno de sus conciertos un año después Evitando este encuentro Cuenta que volvió solo a su habitación Y escribió una especie de oración Pidiendo ayuda para resistir dicha tentación Esa oración fue la semilla para crear Behind Blue Eyes La letra se basa en el sentimiento de angustia de Pete Nadie sabe lo que es ser él Con altas expectativas y la presión de ser alguien que no es Esta es una de las canciones más populares en vivo de The Hood Tocada en la mayoría de los conciertos Johnson ha dicho en varias etapas de su carrera que Aunque aún sigue creyendo que es una gran canción Ya no obtiene ninguna satisfacción al interpretarlo Debido a que siente que está fuera de contexto de su inacabado proyecto Life House ¿Qué dice la letra? Nadie sabe lo que es ser el hombre más malo Ser el hombre más triste Detrás de los ojos azules Y nadie sabe lo que es ser odiado Lo que es estar marchito y decir mentiras Pero mis sueños no son tan vacíos como mi conciencia parece estar Tengo horas únicamente de soledad Mi amor es venganza Eso nunca es un regalo Lo que uno puede interpretar con respecto a esta canción Es que él siente culpa de haberse tentado simplemente ¿Vos qué opinás? Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Te recordamos que te pegues una vueltita por territoriorock.com En donde vas a encontrar lo mejor y lo más interesante Nuevo y fascinante con respecto al rock y metal de todo el mundo Todo lo que tenés que saber en un solo lugar Territoriorock.com Por mi parte ha sido todo Pégate una suscribida, un like Compartí el video Y cada vez seremos más Y cada vez tendrás más videos para vos Recordad que Territoriorock es un canal para gente que siente el rock y el metal de verdad Mi nombre es Gustavo Alegre Me despido nuevamente Muchas gracias por estar Nos veremos en siguientes videos Bye